Todos decían que yo era introvertido Que nunca encontraría nada en mi camino Que yo finjo mi voz pa' ser más divertido Y que la fama no es parte de mi destino Si tú me odias no va a importar Si me criticas me haces más viral El karma te devuelve todo el mal Porque yo soy el tío Néstor y te toca callar Tú que ves mis videos, lo tienes que admitir Hablas a mis espaldas, nunca me podrás mentir En boca de todos están mis videos Comentarios negativos me sirven para subir La gente interesada quiere volver a hablarme Tú me trataste mal, te burlaste de mi desmadre Ahora que tengo seguidores por montones Tú quieres ser mi amigo pero veo tus intenciones Veo tu intención Si supieran la verdadera razón Generando sonrisas, motivación El odio recibido me llegó a afectar Pero con la experiencia yo aprendí a ignorar Si tú me odias no va a importar Si tú me odias no va a importar Si me criticas me haces más viral El karma te devuelve todo el mal Porque yo soy el tío Néstor y te toca callar Que me cuelgo de tiktokers, que finjo relaciones Que fui parte de un tercio pa' tener más seguidores No soy original, Néstor borra tu canal Eres muy infantil, ya necesitas madurar Una cuenta de comedia, en serio, ¿alguien le divierte? Pues a más de 10 millones de sobrinos actualmente La familia de sobrinos simplemente es superior Yo vine desde abajo y ahora miren dónde estoy Deja de subir los videos que me dan pena Mejor dedícate a estudiar, eso sí cuenta Influencer o youtuber No pierdas más el tiempo Si tú me odias no me va a importar El karma te devuelve todo el mal Porque yo soy el tío Néstor y te toca callar Porque yo soy el tío Néstor y te toca callar 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 Yo sé que es donde tú lecese